Vámonos 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 Vamos a pasar por ahí con esta canción que estamos viendo con mucho gusto Se llama Estal el Parrón del Jefe Con mucho mal acabas Ahí se lo dijo, dice por el compa Mauricio Medina Desde los mexicanos hasta los mayores Vamos a pasar por ahí con este Princesiva Estada en la criptología Pero no es 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 La policía que es el bar, no va a dar el pecado Con los dos milines de baño, y esta viente a serio Se divince y salva de vida, es una de las milagrosas La policía que es la policía, es una de las milagrosas La policía que es la policía, es una de las milagrosas La policía que es la policía, puede ser deering, puede ser de la arena ¿Por qué no habrá de ser? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!